Uno de cada dos argentinos es pobre y la proyección es incluso peor todavía. No obstante, en Emperage intentamos ser LA empresa en democratización financiera. Y por eso es este video. Hoy vamos a ver cómo invertir con muy poca plata para que veas que realmente es posible. Ahora sí, empecemos. Primer cosa a dejar en claro y por favor no la adelantes. Con el nuevo Old Spice, can***. Bueno, ahora hablando en serio, la idea del chiste era como para bajar un poco el nivel de tensión. Pero lo que se ven ahora, la realidad es que es recontra serio. Y es que me llegan muchos mensajes de inversores o de ahorristas en realidad que me dicen Ariel, mira, no llego a fin de mes y quiero empezar a invertir. Sin ir más lejos, hace poquito un conocido mío me dijo Che, estoy pensando en hacer trading porque mi sueldo es muy bajo y no me alcanza. Y ahí es cuando quiero hacer esta aclaración porque eso es hacer todo al revés. Si vos no llegás a fin de mes, no podés invertir. Porque invertir es poner tu plata en riesgo. Esto es como decir, che, no estoy llegando a fin de mes, ¿sabés qué? Voy a ir al casino y voy a jugar a la ruleta a ver si en una de esas gano y llego mejor. Pero vos sos consciente de que si vas al casino, lo más probable es que pierdas plata. Esto es exactamente igual. Si vos no sabés invertir, lo más probable es que pierdas plata. Y las inversiones dan ganancias bastante conservas. Es decir, hay muchas chances de que ganes plata, pero en el largo plazo. En el corto plazo es absolutamente impredecible. Por eso no inviertas si no llegás a fin de mes. Y la misma aclaración va para las personas que por ahí dicen, loco, yo quiero ser millonario, quiero lograr la independencia financiera, lo que sea de esto, tener mucha plata. Tampoco. Las inversiones tampoco son para eso. Eso es suerte. Eso es jugar al casino y pegarle. Lo mismo, pero en la bolsa o en la script o con eso, lo que sea. Pero las inversiones son poquita plata, ir ganando más, 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 a largo plazo. Nada más. Y ahora sí, volviendo a lo que decía de si no llegás a fin de mes, en las tarjetas te dejo un curso de finanzas personales gratis. Porque lo que vos necesitas no es aprender a invertir. Es finanzas personales. Es como sacarle un manguito más, un poco de jugo más, a la plata que nos pagan a nosotros de sueldo, monotributo, lo que sea que ganes. Pero eso es si no llegás a fin de mes. Ahora, si te podés dar el lujo de ahorrar mil pesos a fin de mes, entonces ya estás bien para invertir mil o más. Obviamente, si te sobra un millón o cien millones de pesos podés, pero el de este video es cómo invertir con poca plata. Así que si tenés poca plata, ahora sí, vamos a verlo. A grosso modo, tenemos tres sectores, tres rubros, tres industrias, como vos le prefieras llamar, donde podemos invertir. Por un lado está la bolsa, que para decirlo fácil son gobiernos y empresas. Es decir, vos podés invertir confiando en el gobierno de Argentina, en el gobierno de Estados Unidos, en el de Chile, en México, en lo que sea. O podés invertir en empresas Coca-Cola, Walmart, Apple, Disney, etc. Eso es la bolsa. Después tenés las criptomonedas, que lo mismo, estarías invirtiendo en criptomonedas. Y por último, los inmuebles, o sea, en propiedades. Casas, departamentos, lotes, terrenos, bla, 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 bla. Más o menos, para que te des una idea, las ganancias anuales en dólares oscilan entre los 3% anual, repito, en dólares, hasta el 20% aproximadamente. ¿Qué significa esto? Si vos invertís 10 dólares y ganás, en el mejor de los escenarios, 20% al año, estarías ganando 2 dólares en un año. Esto generalmente, cuando lo digo, es muy desmotivante, porque dicen, no, olvídate, por 2 dólares ni lo invierto. Y eso pasa mucho, pero ese es el error de la mayoría. Esto es muy similar a la persona que fuma. Probablemente, quien fuma no le agarre una enfermedad mañana. Pero si fumás durante 30 años, seguramente alguna desgracia puede llegar a tener a nivel salud. Por lo tanto, invertir es lo mismo, pero al revés. Es decir, invertís hoy, mañana no vas a haber ganado plata. El año que viene, algunos centavos con suerte. De acá a 2 años, capaz que perdiste. Pero de acá a 10, 20 o 30 años, lo más probable es que hayas ganado y haya sido una diferencia grande. Y eso te lo muestro ahora. Para eso nos venimos a las pantallas. Desde ya aclararte que lo que te voy a mostrar lo voy a hacer en dólares, simplemente para que el video sirva en cualquier momento que se esté viendo y no como en pesos que se evalúa. Pero vamos a verlo. O sea, el dólar también, pero no me voy a meter ahí. Inversión inicial, 5 dólares. Supongamos que vos cada mes invertís solamente 5 dólares. Es decir, son a día de grabar este video más o menos unos 6 mil pesos. Contribución mensual, 5 dólares de nuevo. Cantidad de años, por poner un ejemplo, digamos 30. ¿Y por qué 30 años? Porque 30 años es el plazo que toma una persona, en Argentina al menos, jubilarse a día de estar grabando este video. Eso después capaz cambia, pero a priori eso. Por último, tasa estimada, digamos 15. Vamos a decir 15 como un promedio de los números que dijimos antes. Y le damos a calcular. Vos fijate acá lo interesante. Si vos invertís 5 dólares por mes, todos los meses, durante este periodo de 30 años, en total vas a haber invertido acá abajo, fíjate, 1.800 dólares. Total. En 30 años, 1.800 dólares invertiste. Pero, ¿cuánta plata vas a tener con este rendimiento que estamos hablando? 26.000 dólares. O sea, más de 24 veces el número que invertiste. Pero como podrás ver, esto es a largo plazo invirtiendo poquita plata. Obviamente, si invertís más, vas a ganar más, lógicamente. Pero, para que más o menos vayas viendo cuál es la importancia de invertir a largo plazo. Ahora sí, vamos a ver las formas de hacerlo. Vamos con la primera de ellas, que es a través de la bolsa de valores. Para invertir en la bolsa, vas a necesitar una cuenta en un broker, que básicamente es el intermediario entre bols y la bolsa. Yo uso Bull Market Brokers. Igualmente ahí en las tarjetitas te dejo un tutorial completo de la plataforma para que lo aprendas a usar si no sabes. Venimos a la pantalla entonces. En el broker, como te decía, Bull Market Brokers, que es el que yo utilizo. Vas a ver que el disponible de saldo que tengo ahora para invertir son $4,800 pesos, más o menos. Y fíjate lo que voy a hacer. Voy arriba a la derecha donde dice Operar. Acá hago clic en Cargar orden. Muy importante. No quiero que entiendas lo que estoy haciendo. De hecho, en las tarjetas te dejo un video completo tutorial de todo lo que necesitas saber sobre esta plataforma. Pero ahora lo que quiero que veas es que se puede con poca plata. Entonces vos prestá atención a esto. Voy a elegir en qué invertir. Suponete Cepu. Cepu es una empresa que se llama Central Puerto. Es una empresa de guerra argentina. No importa cuál es. Simplemente te lo quiero mostrar como ejemplo. Pongo Cepu. Hago clic acá. Es decir, acá a la derecha donde dice la persona que quiere vender. Quiere vender a $1,264 pesos. ¿Cuántas acciones quiero comprar yo? ¿3,000? No. Una sola. Una. Fíjate, el importe total. $1,264 pesos. Le doy a Enviar. Pongo clic en que acepto los términos y condiciones. Confirmo la operación. Y la orden fue enviada automáticamente. De hecho, si yo voy a mi cuenta acá arriba a la derecha y pongo Estado de Cuenta, vas a ver que acá me aparece Cepu. Abajo de Cepu me dice obviamente Central Puerto, que es el nombre de la empresa. La cantidad de acciones que tengo, que es una de las que acabo de comprar. El precio en el que vale en este momento. La subida o bajada de precio que tuvo. O sea, fíjate que ya está. O sea, vos viste la cantidad de clics que hice. Habrán sido 10, como un montón. 10 clics, menos de $1,300 pesos y ya pude invertir. Eso es lo que quiero que te lleves de este video. No necesitas mucha plata. Se puede con poquito. Acá una mini pausa inversores y es solamente para pedirles por favor que si te estás sirviendo le des apoyo al video para que así lleguen más personas y democratizar realmente las inversiones en Argentina que todos puedan invertir independientemente del monto como viste recién. ¿Cómo es darle apoyo? Compartirlo, suscribirte, activar la campanita para que así sigas aprendiendo gratis, darle me gusta, comentar cosas que son gratis para vos y nos ayudan mucho a seguir creciendo. Gracias de hecho inversores y seguimos con el video. Ahora bien, puede que vos me digas, che Ariel, pero yo quiero invertir en otro mercado o capaz me decís, mirá Ariel, no te estoy mirando desde Argentina y también quiero invertir, ¿qué puedo hacer? Bueno, te muestro otra plataforma, este Happy. Esto es como lo que yo te mostraba recién, pero podés invertir en cualquier parte del mundo. Así que voy arriba a la derecha donde dice descubre. Acá voy a elegir en qué quiero invertir. Supongamos las 500 empresas más grandes del mundo, es decir, lo que se conoce como S&P 500, que son estas 500 juntas. Le hago clic acá, me voy a la derecha de nuevo a donde dice cuánto quiero invertir. Muy importante que el mínimo son 5 dólares. Entonces, donde dice arriba a la derecha 3 puntitos, yo pongo comprar en dólares, la cantidad que quiero comprar, en este caso quiero invertir mis 5 dólares. Continuar, continuar, esperamos a que cargue un poquito y ya está, listo, orden colocada. Ya invertí, o sea, literalmente fue con 5 dólares, como te decía, son más o menos unos 6 mil pesos acá en Argentina, 7 mil pesos. Por lo tanto, no hay excusas de mínimos. Repito y una vez más, si no sabés usar la plataforma de Happy, tenés en la descripción un tutorial completo y además, por crearte la cuenta y depositar dinero, cosa que te explico cómo hacer en ese video, te van a regalar entre 1 y hasta 500 dólares. Así que de 1 a 500 dólares por crearte la cuenta con el enlace que tenés en las tarjetitas y en la descripción de este video. Y acá me anticipo a la pregunta de Che, pero ¿qué seguridad tengo invirtiendo en estas plataformas? Porque obviamente poner plata en riesgo siempre es algo que es un poco tenso. Entonces, a nivel de ganar o perder plata, la seguridad es cero. O sea, en el sentido de que las inversiones suben o bajan, entonces no es que por invertir en X broker vas a sí o sí ganar. Eso no existe, obviamente. Pero dejando eso de lado, el tema está en que no desaparezca el broker, no se robe tu plata. Eso en cuanto a seguridad. Entonces, tanto Bull Market Brokers como Happy están regulados por los entes más importantes de cada país. En el caso de Bull Market Brokers, por la Comisión Nacional de Valores, la CNB de Argentina. Y en el caso de Happy, la SEC de Estados Unidos. Es el ente regulador más grande que hay en Estados Unidos. O sea, más seguridad que esa en Estados Unidos no tenés. Por lo cual, ambos tienen el máximo nivel de seguridad cada uno en el país en el que opera. Ahora ya vimos lo que es bolsa. Pasemos ahora a montos mínimos de inversión para lo que refiere a inmuebles. Acá no la quiero hacer demasiado extensa porque ya ahí en las tarjetitas tenés un video donde te explico absolutamente todo cómo podés invertir en propiedades, casas, terrenos, lotes, etcétera, pero con mínimos de 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 pesos. O sea, montos que son más grandes que los que veníamos viendo recién, pero ten en cuenta que vos si querés comprarte un departamento, depende del lugar, pero tenés que pagar, no sé, 50.000 dólares. En cambio acá podés entrar con 50.000 pesos, que la diferencia es abismal, de 50 dólares a 50.000. Muy grande la diferencia. Por eso, ahí ya tenés todo explicado en las tarjetitas. Más allá de eso, pasemos ahora al mundo cripto. Mundo cripto, entonces, para esto lo que vamos a necesitar es, en vez de un broker, como veíamos recién, un exchange, que es casi lo mismo, pero para criptos. Me vengo a las pantallas, yo en este caso uso Buenbit, es uno de los más grandes y conocidos a nivel argentino, lo cual te da bastante seguridad. Acá tenés, bueno, toda la información sobre la plataforma, lo importante es que podés invertir con poca plata, transfiriendo pesos o dólares, según lo que vos quieras. Y lo más importante de todo es que te permiten hacer lo que se llama staking, que ¿qué significa? Es como un plazo fijo, pero en criptos. Lo cual vos tenés un plazo fijo en criptos, que sería como invertir en dólares, dependiendo de la cripto, pero algunas son como dólares. Entonces vos empezás a ganar más plata que lo que te paga un plazo fijo en dólares, pero también estás dolarizado. Es decir, no importa lo que pase con el peso, estás cubierto, pero encima ganás más que lo que ganarías si haces un plazo fijo en dólares. Habiendo dicho esto, además tenés otro montón de herramientas, como por ejemplo la tarjeta, que lo que tiene, bueno, la tarjeta es que, punto número uno, cuando vos tenés criptos, pagás en un lugar acá en Argentina en pesos y se te convierten automáticamente, o sea, vos no tenés que pasar de cripto a pesos, no, se convierte automáticamente, eso punto número uno y punto número dos, también tenés la ventaja de que por cada compra que hagas con la tarjeta te devuelven a vos plata. De nuevo, para probar la plataforma tenés enlace en las tarjetitas en la descripción de este video, pero es súper sencillo, haces tu transferencia en pesos y con pocos clics y desde tu celular empezás a invertir en criptos con montos mínimos. Ahora bien inversores, como les decía al principio del video, lo importante acá es que si llegas muy justo a fin de mes aprendas finanzas personales. Es decir que acá tenés un curso completamente gratis y desde cero para cómo sacarle el jugo a tus pesos, gracias y nos vemos ahí.